¿Sabes qué es y por qué es más recomendable tomar tus fotografías en formato RAW y no en JPG? Te lo cuento. Para comenzar déjame contarte qué significa RAW. En inglés la palabra significa crudo, por lo que estaríamos obteniendo una imagen cruda, es decir, sin ningún tipo de procesamiento de la cámara. Y aquí es donde comienzan las diferencias. Al tomar una foto en JPG, la cámara o el teléfono generan una composición que para ellos es la correcta de la imagen. Y aunque en edición podemos corregir algunos parámetros a nuestro gusto, la realidad es que tener una foto que no ha sido tocada siempre es mejor. Además de esto, el formato RAW nos ayudará a tener una mayor calidad de la imagen, por lo que el sensor y los megapíxeles de nuestra cámara podrán ser utilizados al máximo. Tendremos la mayor calidad posible con nuestro dispositivo. Pero no te preocupes si no tienes una cámara. Los teléfonos actualmente desde el iPhone 12, 13, 14 en sus versiones Pro y Pro Max pueden disparar con este formato. También teléfonos Android desde hace ya bastantes años nos permiten utilizar este modo. Eso sí, no todas son buenas noticias. Y es que al tener una mayor calidad de imagen, también sube la cantidad de información que necesitamos guardar en nuestro dispositivo, por lo que la memoria de almacenamiento será importante en caso de que quieras disparar siempre en este formato. A lo largo de este video estuviste viendo algunas imágenes que yo tomé en formato RAW sin procesar y después editadas a mi gusto. Te habrás dado cuenta de la cantidad de información que se puede recuperar. Eso sí, no te recomiendo que si publicas fotos constantemente para Instagram estés utilizando este modo. Tampoco te lo recomiendo en caso de que no manejes al 100% un programa de edición. Si tú te dedicas a la fotografía de manera profesional o semiprofesional, entonces sí, el formato RAW es indispensable para ti. Por el momento finalizamos, pero ya sabes, si tienes una duda déjala en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!